y que es lo que dice la gente bonita gente bonita, hoy andamos aquí vean con, bueno y que les puedo decir con esta jipsita aquí el primer carro con esta camioneta aquí el primer carro creado por el Panamalver que anda por ahí el Panamalver este, ahí como pueden ver es una jipsita Barbie ahí les voy a enseñar lo que Malver tanto me dijo que les enseñara vean el forro del volante, vean que belleza, vean y lleva ahí a la Barbie, ahí en la pantalleta, en el iPod y contame Malver, que dice Malver, que dice el Panamalver que dice el Panamalver, que dice el Panamalver que dice el Panadestructor, que opinan ustedes antes de que hable Malver de esta camioneta yo opino marico que cuando va a pegar a un hijo y se van a hacer y sigamos Manolo, comenta mejor tu opinión de esta camioneta no, la verdad que es un trabajo espectacular nunca pensé que alguien llegaría a ese nivel de de Malver y ahí y después he logrado esto yo, usted vota por él no, la verdad que tiene un menos tres para mí pero eso dependiendo del gusto pues, o sea, esa es mi opinión pero no, 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 el freno de mano no es así no, no, el freno de mano es así no, no, el freno de mano es así el freno de mano que Manolo esto lo tiene o no contame no, no, a este no le funciona mira, ahí tengo el freno de mano y ya se sigue acelerando ¿qué es eso? marico, mira yo no, pero me imagino que me maneja el que la hizo para que vean como sigue es que es normal, marico es normal en esta camioneta dale la lucecita, el celeste y todo este chile chobal la verdad es que no sé cómo llegué hasta el punto de eficiencia cerebral empezamos bien la primera pierna no, no, pero no le puedes poner el recuercito ahí digo yo si, es que tiene repuesto pero, pero con con, con, con la con los tuboes ah, ya, 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 ya comprendí, ya comprendí pero verga pero por qué las luces van parpadeando ¿qué es? mi freno está en una chico ay, chau no me digas, marico rato, ¿estás bien, chico? no, 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 estamos bien todo controlado lo que se puede impresionar lo que se puede mostrar de demasiada calidad sobre todo es el quiebre, mano no, 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 dice no no, no, no a verga, manolo literalmente literalmente es de la prueba del vehículo esperate que manolo se quedó sin tracción ahí y aquí no lo tengo puesto el freno en mano cuídale con el freno en mano que donante te ayudo, te ayudo no, está bien no, porque seguramente agarraste vuelo agarraste el freno en mano la palanca si, el freno en mano malo, te veo como cómodo, chico como doblado a verga, quería agarrar brisita ya veo, por el hecho de que no llevas techo vea, malo, 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 yo siento que ahí ahí atrás le puedes poner una caja de cerveza unas cuantas barbie, maripi unas cuatro que ven ahí unas barbie y celotas de copiloto buscame aquí en google barbie model 3d marico, le va a poner una marico, el derecho póngale una me va a disculpar pero se ensució la camioneta no, tranquilo ya bastante la ensucié y así no se me ensuciaron ya bastante la ensucié yo pintándolo así se está acomodando más bien dices tú destructor nada, bueno malo, pero pero la miente me está muy bonita marico para que deciste que no soy verdad marico esto, esto es el resultado de un joven sin oficio si para que no hagan empezar las clases ¿no? no 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 me agarran te le meto segundas para ver bueno no 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 yo le dije a la estructura que había algo raro con la con la bueno bueno ya veis bastante raro ya creo que eso es notorio no, no, no aquí uno es que sabe que es lo bueno un hombre que que uno va descubriendo las portas de camion ¿no? digamos este parpadeo de luces yo se lo descubrí también a ustedes parpadea la luz se da por el puente abre la puerta dale ahí manuelo cerró la puerta bien lo de abrir la puerta si quisiera verlo porque es que has visto que sale tan poco a verga no marico no me da me da envidia que ustedes se lo daban a la puerta me da envidia que ustedes se lo daban a la puerta del jeep y a mi no tiene que pegarle un coñazo ahí para que se abra esa vaina ah lo que pasa es que ah claro ya va fue cuando malvare entendió todo pendiente a la subida no a mi me interesaría caerme justamente en este momento para que se abra la puerta pero dale 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 para así infinita guiña dale dale no f*** pero dale 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 baby mate que no sabe es una maldita dale bueno me están desistiendo los rines dale hay que se me ensucia no jodas destructor de verdad no sube ahí marico es que si sube es que se está metido por las matas marico yo voy a ganar el vuelo yo voy a ganar el vuelo yo voy a ganar el vuelo no te va a servir no no ya vi pero destructor marico pero que estas dale 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 listito destructor que pesada no diga me metió un golpe me dejó aquí tirado ahora salvo ahí va que esa pero dale que se me ahoga dale que se me ahoga este marico echando para atrás ya lo vi dale dale ve a saber el marico ya yo sabe chavita chavita abrazada yo estoy bien a normal no estás echando reversa algunos centímetros más tarde marrón sube insegurada marico véala hay que subir relajado y bueno no 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 pero no 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 pero no 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 ya sé ya sé que una una de mis proyectos a futuro y comprarme un carro un jeepo donde lo hace a mi se me hace que eres marica dale dale para allá dale para allá dale para allá mano aquí no habrá otro tronco de esos que te hacen volar o sea otro tronco mágico huevo nada está de ruta pero sube pero sube marica pero si no sube la mierda si pero espera ya está y la guaya tirado huevo nada ajá ahora momento de estrellarme para decirse abre la puerta ahí ahora si ahí va ahí va a ver si mira mira la puerta mira la puerta marico es que el no la ve el no la ve el no la ve el verbo también está mal su verdad el es pirata pero es que es que es que hasta yo la probé y le hice un poco de daño cuando la estaba probando y no 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 se abría la puerta no entiendo y la verdad quisiera ver que la puerta se abra bueno aquí para donde no hablando no sé a la banda ya la banda la banda dale voy a ver uy marico está es correcto menos mal no viste eso marico no está violento está bajando marico se le metió uno más a esa misa mierda se volvió pero como va a bajar así permiso raptor permiso no jodas marico puta febia me parece ahí marico que yo quiero volver a bajar no no está buena la bajada no jodas no jodas marico no jodas claro 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 marico yo quiero ver más bien atenta ay chamba ay chamba ay chamba escuchar a hablarme ¿dónde está? aquí voy aquí voy poco a poco lento pero seguro muy buena esa de el camino a flerch ya no sé no era marico a ver a ver cómo va a verte marico nunca he visto una puerta abierta muy ruda no pero tampoco es que se abre del todo marico no pero se abre no se abre se rellenta marico usted marico seguro cree que la puerta se no sé no 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 creo no creo que se abre completa pues sino que se nota que no está que no está bien pues que eso está cerrada del todo dale vale impresionante que le dedique más de dos horas a esto dios mío marico porque no sube huevo que te podías haber visto un tutorial de una receta de comida que si estás enterrado no 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 ya ya porque sube con marico no quiere subir yo estoy relajado ustedes son unas putas chicas no sé marico ¿cuál? ¿cuál? igual igual ¿cuál? 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 ya está abracito chicas siempre caractanos ¿qué dice? marico ¿cuál? 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 creo que esto no es esto creo que es más 18 destructor marico no quiero saber qué están haciendo no quiero saber es 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 más sentido no 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 actúas en forma extraña últimamente si sube vamos que si sube marico ustedes se quedan ahí yo no puedo soltar la primera güey ahora nos va a echar la culpa a nosotros nada güey dale 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 mira el viejo va a estar volteado atrás que no va a dar es tremendo man marico ustedes se quedan ahí huevoneado claro si no sube la mierda eh marico no chate la camioneta es más verdad si no la verdad es que la verdad es que concuerdo ya que no puedo quitar el cabrón estante ahí está pero porque a mí no me estoy tocando con esto ahí está ahí va vale ay chau marico guato chau 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 marico estamos haciendo mucho para este jeep marico lo estamos maltratando demasiado diría yo mierda chau chau modo árabe modo árabe a chau mira ese quiebre mira ese quiebre huevone marico y lo vi chau 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 marico yo ni puedo subir chau 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 pero sabe que es innovador que los retrovisores se cierran chau 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 ¿Sabes lo que me cortó de voltearme? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejarlo por aquí Guanaguanda for you Bueno gente, vamos a dejarlo por aquí Esto fue la gotita con la discita de Barbie Barbie rosa La Barbie rosa Ya saben La ¿Te vas a decir algo? ¿Te vas a decir algo? J-Tin ¡Hoy va a picar! ¡Honizo también! ¡Se los pierdan a gente, se los quiero, se me cuidan! ¡Se me cuidan, se los quieren! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!